Pasamos, Claudia, a otro tema. Mañana se cumplen tres años de la desaparición de Luciano Arruga. Estamos hablando de un chico que en Lomas del Mirador fue visto por última vez cuando aparentemente un móvil policial lo levantaba de la calle. La madre, la hermana sostienen que el chico es inocente, que lo presionaban para cometer ilícitos. En ese predio donde funcionaba la comisaría de Lomas del Mirador, ahora funciona el espacio para la memoria. En las calles del mismo barrio donde se produjo su desaparición, en Lomas del Mirador, se realizó una jornada con numerosas actividades para recordar y pedir justicia por Luciano Arruga. Nosotros como creyentes podemos intervenir, podemos pedir peritaje, podemos proponer peritos, pero realmente la responsabilidad de la investigación de una causa de estas características es del Estado provincial. Entonces, hoy en día nosotros más que nada queremos resaltar esa situación y queremos pedir justamente que haya una voluntad política por parte del Estado para saber qué pasó con Luciano, para encontrar a los responsables, llevarlos a juicio y lo que se llama internacionalmente protección judicial efectiva, que es justamente darle a la familia la posibilidad de encontrar a los responsables y que sean sentenciados. Los familiares del joven desaparecido en 2009, con 16 años, destacaron la movida a fin de lograr el esclarecimiento del caso donde se involucra a 8 policías aún en actividad. Luciano desaparece el 31 de enero del 2009, es detenido por policías del destacamento de Lomas del Mirador, es trasladado a la comisaría octava, que es el destacamento depende de la comisaría octava y en la comisaría octava dos testigos nos informaron que Luciano estuvo ahí ese día, que lo vieron muy golpeado y que después de eso ya no supieron nada de él como tampoco nosotros. El 31 de enero de este año se van a cumplir 3 años de la desaparición de mi hermano y hasta ahora la justicia no ha avanzado en nada porque la causa de mi hermano continúa como averiguación de paradero, los 8 policías no están procesados y lo más lamentable de esto es que continúan trabajando en funciones en diferentes dependencias policiales. En la lucha por justicia se logró el cierre del destacamento policial donde habría estado detenido Luciano y donde se proyecta instalar un centro por la memoria. Participaron de las distintas actividades culturales y en defensa de los derechos humanos diversos referentes. El caso de Mariano yo lo llevo siempre a la historia de Iván Torres, un caso que llegó a la OEA, que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde le han hecho lo mismo, era un chico que ayudaba a su madre, que tenía hermanos y que también la policía lo convidaba a que robara para ellos, lo llevaban preso, lo tenían dos días, llamaban a la madre, lo iban amenazando y como ablandando. Cuando una persona desaparece, la familia hace el pedido de la búsqueda, inmediatamente hay que salir a buscarlo.